A sus 36 años de edad, el pugilista español Kiko Martínez se convirtió por sexta vez en campeón europeo la tarde de este sábado 29 de octubre, cuando destrozó en cuatro asaltos al peleador británico Jordan Hill durante una pelea celebrada en la arena de Wembley. Fue una demostración de poder y furia la que protagonizó Martínez, quien en su anterior pelea el pasado 26 de marzo había perdido su corona mundial de peso pluma de la FIB ante Josh Warrington, una derrota que pudo haber superado con este triunfo, que además de convertirlo en campeón europeo, lo dejó a las puertas de disputar otro campeonato mundial. Tras un primer asalto de poca actividad, Martínez empezó a mostrarse letal con su golpeo en el segundo round, cuando hizo retroceder a Hill con un gancho de izquierda. El boxeador británico reaccionó más adelante aterrizando muy bien una mano derecha, sin embargo, cerró el asalto sangrando a causa de un corte en la parte superior de su ojo derecho. En el tercer episodio comenzó lo que bien podría llamarse un festival de caídas. Martínez olió sangre y se fue encima de su presa y con una fuerte derecha envió a la lona a Hill, quien logró ponerse de pie. No obstante, hacia el final del asalto volvió a visitar la fría lona como consecuencia de un potente uppercut. Al final del asalto logró sobrevivir. Sin embargo, en el cuarto, pese a salir con ganas de cambiar su adversa realidad, Hill no pudo mantenerse de pie ante las embestidas de Kiko. Primero cayó por tercera vez víctima de otro derechazo y tras levantarse de la lona, su rostro era una pintura sangrienta. Valientemente siguió en el combate, pero era cuestión de segundos para que llegara a su final. Fue entonces que Martínez le conectó un gancho de izquierda violento a la barbilla que lo hizo caer nuevamente. Hill se levantó de inmediato en plan de seguir, pero mientras el referee le contaba, su esquina mostró sus claras intenciones de tirar la toalla. Entonces se acabó el duelo. Martínez mejoró su récord a 44 victorias con 11 derrotas, 12 empates y 31 caos. Ahora permanecerá a la espera de un nuevo chance por la corona mundial.